¿Qué es Buenaventura? No está pidiendo nada extraordinario, lo que piden los habitantes de Buenaventura es lo que está obligado a hacer cualquier estado, presencia del estado en todo el territorio, es decir, seguridad, segundo, educación, tercero, oportunidades de empleo para todos los habitantes, cuarto, salud de calidad, quinto, muy importante también, inclusión social. La mayor parte de la población de Buenaventura es población afrodescendiente y desafortunadamente allí, in situ, se sienten totalmente excluidos de las pocas oportunidades de empleo que es la del puerto y ahora también el puerto nuevo. Bueno, Buenaventura está pidiendo simplemente aquello a lo que la constitución y la ley le dan derecho a cualquier ciudadano. Ahora dicen entonces que se puede solucionar transitoriamente si le dan el manejo de unos recursos. Lo importante no es el manejo de los recursos, lo importante es la presencia integral permanente del estado colombiano y lo importante también es que cualquier recurso que se le asigne a Buenaventura no puede manejarse a través de los mismos. Las mismas manos que han metido siempre los que desafortunadamente a través de la corrupción, el clientelismo, la politiquería, la contratación, se han llevado a los recursos de todas las poblaciones del pacífico colombiano. El pacífico colombiano nos duele, es la misma pobreza toda, por supuesto desde Urabá hasta el sur del país en Tumaco, Guapi, Buenaventura, Tumaco, una constante corrupción, pobreza, abandono del estado, tantas mujeres cabeza de familia, tantas niñas adolescentes por embarazos precoces. El estado colombiano no ha hecho presencia y tiene la obligación de hacerla. Todos somos Buenaventura, todos debemos ser siempre el pacífico colombiano.